Urbanización 8 de marzo y los vecinos están padeciendo la falta del servicio de agua potable según nos refieren desde el día de ayer. Ceñito, ¿a qué hora se fue el agua? Cuénteme. No ayer de la tarde después de la lluvia. ¿Después de la lluvia? Sí, todo el tiempo en ambas de agua aquí. No sé si será autorización del EPEX-Chavín que han puesto el tubo por el río Seco y cada vez que viene se va el agua. Ajá, ¿se corta, se rompe? Se rompe el tubo. Ajá. Y por eso no tenemos agua. Siempre, yo no sé cómo han accedido al frente su agua. Ceñito, ¿desde qué hora no tiene agua? Agua todas las semanas. No teníamos agua. Poquito, poquito está chorreando. Y ayer me dicen que se ha cortado definitivamente. Ahora definitivamente ya será porque no había agua. ¿El agua desde qué hora se ha cortado ayer? Mira, señora periodista, muy buenos días. Este sufrimiento es de todos los años. No sé qué convenio tiene la empresa con la municipalidad para poder hacer instalaciones por donde realmente caudal. O sea, por el cauce del río, ¿no? No, ¿cuántas veces nosotros hemos ido así? Y se rompe en varias partes. En varias partes se rompe. ¿Ahora también se ha roto? Ahora también se ha roto y la gente padece, pues no solamente de acá y la gente de todo sitio. O sea, no solamente es 8 de marzo. No, solamente es 8 de marzo. La gente del frente, todos los que van. Mira, mira usted. Ahí está el tubo. Visible está por encima. Vamos a ver, vamos a ver dónde se ha roto. Bueno, estamos en el cauce del río Seco. Y así como refieren los vecinos, fíjense ustedes. Por la mitad del cauce pasa la tubería de agua potable. La matriz. Y también, no solamente eso, también es el desagüe. Fíjense ustedes. ¿Esto es agua también es? Ah, nos indican que es agua también. Esta es agua para el frente, para Juan Velasco. Para el frente, para Quetzcafo, para todo eso. Y esto es solamente de acá de la zona, ¿no? Sí, es sola. ¿Es factible? No sé si es técnico, antitécnico, que este tipo de instalaciones se dé. Porque por la mitad del cauce de una quebrada, que ríos secos, que se activa en épocas de lluvia, ¿se puede instalar esto? Bueno. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Ustedes han tenido que repararlo ustedes mismos? Nosotros mismos se han reparado. Sí, es periodista. Sí. Tuvería realmente por la necesidad de los vecinos, que están carecientemente, están sufriendo de agua. Pues no, sin agua nadie puede vivir en este... ¿Ustedes han tenido que comprar la junta, cualquier lo que han hecho en la mañana? Sí, hemos tratado de unirlo. Se ha tratado de unir las mismas vecindades, para poder invistir que realmente no nos hace caso el EPS. Ajá, perfecto. Sí, señor. Bueno, señor periodista, quisiera dar mi alcance de que, en la verdad, en este lugar de Río Seco, muchos problemas teníamos de los años pasados, porque la tubería no debería pasar. Pero, ¿ustedes les han dicho a los de la EPS de que cambien el lugar que lo... Sí, señor. ¿Y qué les han dicho? Yo soy una junta vecinal de X, entonces, por la misma manera, muchas veces, este, todos los años, es descolmatado, señor. Ajá. ¿Por qué? Porque, por el defensa de nosotros. Entonces, por la misma manera, este tuberías, o por los rincones de los... Del cauce, no por la mitana. Debería tratar de ir, porque mira, está extendida. Se activa y se levanta. Y la verdad, para descolmatar también, no nos da esa facilidad. Bueno, sí. ¿Qué quisiera, como periodista, darle un alcance al señor? Sí, estamos, sí, efectivamente, estamos en el mismo lugar de los hechos, y como ustedes pueden apreciar, hay ya, en estos momentos, una preocupación, no solamente de ahora, me dicen los vecinos, sino de siempre, y aquí estas tuberías se van rompiendo cada vez que hay crecida o se activa esta quebrada del Río Seco, a raíz de las lluvias. Y bueno, ustedes pueden ver la gran cantidad de vecinos que han realizado la faena para tratar de solucionar el tema del agua potable, porque desde ayer se fue el agua, ¿verdad? Sí, bueno, buenos días. Ayer, a horas de la lluvia, se fue el agua, no tenemos agua, tanto en toda esta vecindad de 8 de marzo, lo que es Chayua, lo que es Juan Velasco Alvarado, por el tema de que cada vez que llueve, la tubería causa rotura. Entonces, yo, a mi opinión, como usuario de este lugar, no debe estar instalado por la empresa EPS, estas tuberías en el cauce del río. Para mi opinión, debe estar instalado aéreamente, si se trata de poder abastecer agua potable por los vecinos de frente. Claro, entonces, de esa manera, nosotros no podemos hacer gestión para la descolmatación de este río seco. Hacemos gestión los informes diciendo que hay tuberías, entonces no puede entrar máquina. Entonces, de manera, nosotros ponemos aquí una denuncia pública para que estos señores tomen carta en el asunto.